No somos delincuentes, no somos criminales Nuestro único delito o es que somos ilegales Piénsalo dos veces antes de que nos señales Porque ante los ojos de Dios Todos somos iguales Dime, dime, dime de qué color soy Para medirte el racismo, de qué nacionalidad Sigo midiendo lo mismo Ojalá todos supieran, hechos de una sola sopa Traemos de todas razas y de todas las historias Mismos tipos de sangre, varios sistemas métricos Mismo armazón de carne, diferentes alfabetos Mismo sistema digestivo, diferentes las bacterias Misma entrada y salida, diferentes las conciencias Si no te percataste, somos exactos lo mismo Según la naturaleza o quien fuera que nos hizo No hay arriba ni abajo, estamos hombro a hombro No hay mejor ni peor, pero separamos todo Pensar que acabará es un sueño guajiro Si tuviera el poder lo canjeo por carnalismo Será envidia o egoísmo, discriminación, racismo Mi condición se impone, voy contra ese mecanismo No eres superior y desde la visión cristiana Mejor vamos a medirnos por la calidad humana Incultos intelectuales, somos iguales La diferencia está entre humanos y animales La voluntad de Dios sobre las clases sociales Y por encima de las leyes internacionales Oye racista, ser realista No existe color en el sudor de un deportista Tampoco en las entrañas de ese fucking terrorista Ni tu estupidez opaca el talento de un artista Punto de vista, conceptualidad En la conciencia hay igualdad, desigualdad Andemos en amor, caminando en la verdad Que esa es la armonía exacta rumbo a la felicidad ¡Vamos! Estoy cansado de tanta indiferencia Que rodea el mundo entero Eso es falta de conciencia Esa mente con su rol de prepotencia Humillando a gente humilde y opacando su existencia Muy enfocados en su ego y arrogancia De tener tanto dinero y su supuesta elegancia Explotando a gente humilde y tal vez por su ignorancia Pisoteando su necesidad y desgracia Es lo que pasa en este mundo de perjuicios Donde el rico sale libre pero el pobre pierde el juicio Encadelados con desprecio el sacrificio No se parte de su raza, estamos yendo al precipicio La vida es una sola con dinero y sin dinero Sin clasismo, solo unión y esperanza Se juntaron estas voces para ser solo una voz de protesta Todos somos una raza Basta de tanta xenofobia y racismo Por dentro somos lo mismo Más que carne y hueso, hijos del milagro ¿Por qué me miras raro? Por mis tatuajes, mi piel morena O mis rasgos indígenas Voy con zapatos rotos Para demostrarte que no valemos por lo que tenemos Ni siquiera por el acento Yo soy poblador del mundo, solo hay una raza Y son los humanos No discriminan la piel, sino el bolsillo Odio para el pobre y le lamen el culo al rico Artículo 1 Todos los humanos nacen libres e iguales En dignidad y derechos No es tan difícil de entenderlo Miran las caras, pero no los corazones Como armas de fuego, gritos de fiera Calen el alma, esa voz enferma miera Buscando un cambio, siglo XXI En el desayuno salió tres que la odio entre nosotros Allá afuera hay monstruos Observando el resto, esperando como Nos mordisteamos asqueándonos Bajos instintos Satisfacción al minimizo ¿Quieres demigrarme? Si nací en la puna Por mi pelo rizo O mi piel oscura Yo tengo la cura de tu odio Próximo episodio Vengo de la luna ¿Y qué mierda le importa? Porque está corta su comprensión Esta discusión le causa fobia Focus del infectus Nuestra paranoia ¿Quieres ofenderme? No, no te daré gloria Todos que me apuntan porque no tengo su aspecto Por ser de otro color O simplemente ser distinto al resto Todos tenemos los mismos defectos También dentro de la caja Quedarán los mismos restos Para poder seguir viviendo dentro de este mundo Resollao La sociedad te margina por ocuparle su suelo Queriendo arrebatarle la creación al Dios del cielo Creo la tierra primero le dio la vida al humano Pero no tuvo en cuenta que existirían personas con tanto ego No se juzga un libro por su portada Nadie tiene la vida comprada La realidad está tan distorsionada Es por eso que la discriminación nunca se acaba No al racismo Somos todos iguales Ante los ojos del altísimo Así mismo pido por seguir siendo un discípulo del rap Que lleva este mensaje de esperanza La raza y color Todos somos iguales Ante el ojo de Dios El lenguaje Basados en hechos raciales Porque discriminar El origen De nuestras identidades El sinjunto El producto De la ignorancia Del miedo La intolerancia El odio Y el rechazo Sin motivo Ya no es necesario Porque anunar Los derechos humanos Empleado Por el acoso De un estado El resultado Del pensamiento Dominado Por el maltrato Marcado Cuando la apariencia No es justificado La exclusión La negación De ser marginado Sé De ser marginado Apuntado Señalado Mayormente maljuzgado Conocerme es tu pecado En tu mente Me has matado Por mi color O vestimenta Todos buscan ofrenda Analízate un poco Y toma bien en cuenta Que tú no pagas renta Jodiendo al honesto Fuera de contexto Ahora estoy molesto Pero por supuesto El racismo Te lo mete Por el culo Sudamérica unida Rompió todos esos muros Con estos puños duros Más fuerte que el cialuro Discriminación nefasta Ya basta De tanta falta De conciencia La esencia es roja En cualquier materia Yo no entiendo Por qué usted El respeto me falta Ideología Cavernícola Aristocrática De baja gama Somos raza Hermandad genuina Sin importar Donde nazca Fortaleza Hispanoamericana Descendencia Africana Somos masa Más unión La etnia principal De la nacionalización Venezolana Viva Cuba Viva Guatemala Que viva la gente bacana Colombiana Que vivan los rappers Del habla hispana Que vivan los panas Que están en el tema En otro lado de la manzana Tú me captas el mensaje Dile no al racismo Que habita en su mente Como un algoritmo Que no tiene ritmo Escucha lo que digo Cuando rimo En este ritmo Todos respiramos el mismo aire Carrico o pobre Y sé como un denominador Siempre estará en nosotros Disfruta Y lucha por lo que quieres Pero de imposible Que dañar a los demás No está permitido No más racismo Argentina Ecuador Bolivia Colombia Perú Cuba Venezuela México Y esto es Chile No más racismo No más discriminación No Es Subtitulado Ch Sex Pag